Las expectativas de voto se mantienen bastante estables ante el comienzo oficial de la próxima campaña. Unidos Podemos continúa por encima del PSOE en intención de voto y de nuevo, como predecían algunas encuestas la semana pasada, podría superar a los socialistas en número de escaños. El PP se afianza como primera fuerza. Hoy, en esa actualidad, vamos a analizar estas y otras conclusiones de los últimos sondeos publicados. Bajarse el sueldo era una de sus grandes promesas electorales, pero ni Manuela Carmena ni Ada Colau han cumplido. De hecho, en el caso de la alcaldesa de Madrid, Carmena no solo no se ha bajado el salario a la mitad, como tenía previsto, sino que ya cobra mil euros más que su antecesora, Ana Botella. Todo debido y argumentado a la actualización del IPC. Así, según un estudio del diario Expansión, Colau y Carmena son las regidoras mejor pagadas de España y las únicas que reciben unos salarios de seis cifras. Más polémica en el ámbito municipal y sin movernos de Madrid. La alcaldesa de la capital y su edil, Guillermo Zapata, integrante del colectivo Ocupa Patio Maravillas, han defendido la vertiente social y cultural que se lleva a cabo en las ocupaciones de inmuebles. La utilización de inmuebles en desuso no es una ocupación como tal. Es lo que afirma Manuela Carmena. Tres horas de reunión de la CUP certificaron finalmente el veto a los presupuestos del gobierno de Juntspelsí y dejaron la legislatura en la picota. A las 23 horas, los antisistema consumaron finalmente su rechazo a las cuentas de la Generalitat y abrieron así una crisis de consecuencias imprevisibles. El proceso soberanista queda gravemente herido ya que no podrán materializarse las nuevas estructuras de Estado, mientras que la legislatura podría concluir precipitadamente. Un importante aliado de la OTAN, así se refiere a España, el comunicado de la Casa Blanca con el que se anuncia la primera visita de un presidente estadounidense a nuestro país en casi 15 años y la cual se resaltará la robusta cooperación de seguridad. Enmarcada en el contexto de una gira a Europa con marcado carácter de defensa, Obama va a acudir a la cumbre de la OTAN en Varsovia los días 8 y 9 de julio. Su estancia de tres días por España también tendrá un momento para esta cuestión. Estos son algunos de los temas que recogemos esta semana en esa actualidad. Seguimos hablando de campañas, de elecciones, pero en este caso intentando anticiparnos a los resultados. ¿Y cómo? Pues a través de las encuestas y hoy más en plural que nunca, porque han sido varias importantes las publicadas en los últimos días, pero sobre todo hemos podido encabezar estos sondeos con el CIS que nos llegaba escasas horas antes de la grabación de este programa y que valora ya la intención de voto a los diferentes partidos. Vamos a empezar a ponerles resultados en imagen. Ahí lo tienen. La primera encuesta es el CIS, el barómetro del CIS con respecto a la intención de voto de los cuatro principales partidos y ha sido un auténtico bombazo. ¿Por qué? Bueno, pues porque ese sorpaso que de manera muy tenue se venía adelantando las semanas anteriores en primer lugar, tan solo refiriéndose a porcentaje de votos. Posteriormente podía existir la posibilidad de un sorpaso también en cuanto a escaños. Se confirma. Se confirma además teniendo una horquilla amplia posible de ventaja de la coalición unidos podemos con respecto al partido socialista que quedaría relegado a la tercera posición. Y además es el CIS quien lo confirma. Eso sí, luego nuestros compañeros seguro que matizan las cuestiones de plazos, de fechas. Sí es cierto que el muestreo es el mayor de todos, pero no el más reciente en cuanto a la fecha. Por tanto, hay cambios de los últimos días que no habrían sido recogidos. Claro que esos cambios acentuarían más todavía estos resultados o por el contrario volverían a tamizarlos. Esa sería una de las cuestiones que analizaríamos. Pero vamos a intentar contraponer estos resultados del CIS o incluso complementarlos con el resto de las encuestas o algunas de ellas. Vamos compañeros a mostrarles la encuesta también referida a la intención de voto de Sigma 2 para El Mundo publicada el día 5. Es decir, hace escasas jornadas. El Partido Popular se quedaría con 130 escaños, Partido Socialista 77. En este caso se vuelve a confirmar ese sorpaso con tres escaños de diferencia de Unidos Podemos con respecto a los socialistas. Ciudadanos quedaría con 37 escaños. Continuamos con el sondeo de Metroscopia para el país, que le mostramos también en un gráfico diferente, pero creo que muy representativo también. Partido Socialista, en este caso les voy a hablar de porcentaje de votos, quedaría representado por el 28,5% del electorado. El Partido Popular, el 20,20. Unidos Podemos, el 25,60% de los votos. Aquí también en porcentaje de votos vemos una diferencia importante y de nuevo da la segunda posición a Unidos Podemos. Partido Socialista quedaría como tercera fuerza política. Continuamos con la encuesta de NC Report para la razón, que les ponemos además en comparativa con los resultados reales obtenidos en las últimas elecciones generales de diciembre. Según NC Report, estos serían los resultados. Volvemos a mostrárselos en escaños. Partido Popular ahora se marca en horquillas posibles entre 125 y 130. Partido Socialista entre 80 y 83, casi en empate técnico con la unión de Podemos e Izquierda Unida, al que le dan entre 80 y 84. Es decir, aquí no se confirma ese sorpaso, sí un empate. Ciudadanos entre 37 y 39. Y si les parece, y si os parece compañeros, vamos a tener todos los ingredientes de esta compleja receta, por otro lado suculenta desde la perspectiva del análisis, con esos sondeos internos del Partido Socialista que nos adelantaba casi en primicia Ignacio hace unos programas. Hay que reconocer que con mucha dosis de positivismo no han sido tantos como tú apuntabas, pero bueno, según vosotros, estos serían los resultados de las elecciones del 26 de junio. El Partido Popular, Partido Socialista, Unidos Podemos y Ciudadanos quedarían en porcentaje de votos con el siguiente resultado, 28% Partido Popular, Podemos 24. Vemos cómo se acorta la distancia. Según vosotros vais a mantener la segunda posición, no confirmáis el sorpaso, por tanto, Unidos Podemos quedarían en tercer lugar con un 22,40%, en último lugar Ciudadanos, en este caso sí es coincidente, con un 14,50% de los votos. Nos quedamos aquí, compañeros, porque luego sí tenemos también otra imagen interesante, pero que ya tiene que ver con otra pregunta que también las encuestas y los sondeos han querido responder. Si intentamos, y vamos contigo, venga Pablo, que nos quedamos antes de publicidad con tu turno de palabra. Por no ir, si os parece, encuesta, encuesta y sobre todo porque vemos que son coincidentes, salvo la interna del Partido Socialista, que todos también creo que estimamos con la prudencia lógica como haríamos con cualquier encuesta interna del partido, se confirma ese sorpaso también en cuanto a escaños, se amplía la diferencia, el Partido Popular mantiene su liderazgo como primera fuerza política, pero también disminuye, según el CIS, un poquito. Ciudadanos también bajaría otro poquito y quien pega el gran salto colocándose en segunda posición es la coalición Unidos Podemos. Bueno, yo creo que con todas las cautelas posibles son simplemente encuestas. La del CIS terminó a finales de mayo, con lo cual el periodo es bastante retrasado en el tiempo en que se ha publicado. Pero a mí sí me gustaría hacer un hincapié en una cuestión y es que con respecto a las generales, al CIS y NC Report y las demás del mundo, el país y demás. Todas coinciden en una cosa, que más de dos terceras partes de la población española siguen creyendo en el constitucionalismo y no en los inventos con gaseosa. Eso es importante y yo entiendo que los políticos de esos tres grandes partidos así lo entenderán. La ciudadanía, no solamente una cuarta parte de la ciudadanía, en el mejor de los casos, está por inventos con gaseosa en función de sistemas que ya se han demostrado absolutamente ineficaces a ningún efecto práctico e interesante. Con respecto al sondeo interno del PSOE, bueno, es un sondeo interno. Evidentemente cualquier sondeo interno siempre tiende a animar a sus bases, a no desalentar a sus votantes, a sacarles ese domingo de casa por muy buena temperatura que haga y no se vayan a la playa o a la piscina. Y hay una cosa que sí me sorprende, con independencia de que esto es así, y esto ocurre no solamente en el Partido Socialista, ocurre desde Podemos hasta el Partido Popular o cualquier partido pequeñito, y es que según ese sumatorio de porcentajes, solamente un 9% es lo obtenido por el resto de los otros ciento y pico partidos que se presentan a las elecciones, cosa que me sorprende bastante. Es decir, no parece que sea muy sostenible esos porcentajes por cuanto que consistiría simplemente en desaparecer en democracia y libertad, todo el resto de partidos políticos, etcétera. Julián. Por hablar un poco más en lo que dice Pablo, estando completamente de acuerdo, creo que es importante lanzar un mensaje de si sirve de aviso a la ciudadanía, porque en el supuesto caso de que podemos llegar al gobierno nos están demostrando en algunas ciudades como Barcelona y Madrid a lo que se dedican, es en lugar de a predicar con obras y con hechos, a odiar. Nos están enseñando qué es lo que odian y no son pocas cosas las que odian. Van a convertir España, van a hacer un expolio fiscal con España. Voy a dar solamente un par de datos. Que gane más de 50.000 euros en este país hay un 1,6% de la gente trabajadora. Que gane más de 100.000 hay un 0,4%. Para un ejemplo ya gráfico, una persona que gana 60.000 euros son unos 3.300 euros mensuales. Con la rebaja, con el aumento de los impuestos que propone Podemos, se le quedaría el sueldo a esa persona entre 2.500 y 2.700 euros. Es decir, ojo al dato con lo que nos está por venir, que van a organizar un follón para recuperar esos 60.000 euros, 90.000, decían en principio, 60.000 euros de gastos que van a incrementar. No hay forma de pagarlo. 60.000 millones de euros, efectivamente. No debo... Claro, anuncios como, vamos a seguir contigo Antonio, como este, de políticas de mayor presión fiscal, o por ejemplo, la que acusa directamente, información me refiero a Ciudadanos, de falsear sus censos para emular unas primarias que realmente como tal no existieron. Son informaciones que al final, es lo que decíamos, no han sido recogidas de momento por el CIS y por tanto, esos resultados que dábamos, en mi opinión, esto ya es más particular, podrían incluso subrayar más aún esas diferencias que arroja el barómetro. Solo una pequeña cosa para terminar y es el paro en Madrid, por primera vez en la historia, aumenta más dentro de la ciudad que en la región. Es decir, ojo señores, ojo al dato con lo que nos puede venir encima, ahora en serio, con estos experimentos, como decía César, con Gaseosa. Tengamos cuidado, seamos inteligentes, votemos partidos constitucionalistas, que unen, que unen un poco la forma de pensar de ese porcentaje. Bueno, la bebida era de Pablo, que cada uno aguante su copa, que ya hay muchos, pero bueno. Sí, yo me limito al análisis de los números de las encuestas y brindo por lo que sea, por lo que gane, por lo que pierda el caso es brindar. ¿Brindarías en cualquier caso? ¿Ganara quien ganara? Tomarse una copita está bien siempre. Pero para celebrarlo... Es que estamos en una democracia y si son partidos que compiten dentro de una democracia, para mí son respetables, aunque con unos comparta más y con otros comparta menos. Yo comparto más la política del PSOE desde antes de que Felipe González se declarara no marxista. Y a ti te gustaría, tú entras en ese 59% de votante tradicional socialista, no vamos a hablar de tus intenciones de voto actuales, pero ya que te has declarado tú... Mis intenciones de voto son exactamente las mismas, pero estoy... El 59% ha afirmado que no querría que pactasen con Podemos. ¿Tú querrías que se asociara a...? Yo querría. Yo ya publiqué un artículo antes de las anteriores elecciones en las que abogaba por el gobierno de coalición de la izquierda y lo sigo defendiendo. O sea, yo creo que el número de votos va a ganar la izquierda. La entiendo por izquierda, PSOE y Podemos y de alguna otra parte, con Izquierda Unidad. Disculpante, me interrumpí. Tu análisis. Y para mí sería lo mejor que hubiera un gobierno de coalición, donde estuvieran los dos partidos en la gestión, no solo un partido en la gestión y el otro apoyando con votos. Pero esa es mi postura. ¿Y no te parece una coalición de PP, PSOE y Ciudadanos? ¿Tiene mayor representatividad? Esa es la gran coalición. Para mí, para mi modo de pensar, que es de una izquierda razonable, pues no, la verdad se ha dicho. Pero de las encuestas yo quiero sacar solamente tres notas que me han llamado la atención para ver cómo está esta situación de esa terrible palabra que es el sorpaso. Que vamos a decirle a la gente... Y es fea, es que encima es fea. Es que hay gente que cree que eso es una sorpresa, ¿no? Porque se parece a sorpresa. Sorpaso lo único que significa es adelantamiento. Yo creo que se juega con la sorpresa del adelantamiento, el sorpaso. Claro, se juega con esa historia. Pero sorpaso, que es una palabra italiana, significa adelantar algo. Y que no se produjo en Italia, por cierto. No se produjo cuando se publicó. En Italia, digo del concepto. Ya da igual. Aquí se habla del sorpaso de Podemos con respecto al PSOE, el adelantamiento. Lo dicen las últimas encuestas en general. Me quiero significar el voto directo, porque eso es mucho más significativo en este momento que el voto de recuerdo, porque el voto de recuerdo de la situación es nueva, porque Podemos y Izquierda Unida iban separados, no hay un recuerdo real, etc. Y el voto directo de la del CIS, que no olvidemos que son 17.500 encuestas, que no es una de 1.000 como suelen hacer, o de 1.500 como hacen los otros, aunque vengan a coincidir en la esencia, es que Podemos tiene el 18,2% de voto directo. Eso es muy significativo. El PP el 16,8%, el PSOE el 14,6% y Ciudadanos el 8,5% de voto directo. Que es el que dice, usted si tiene que votar ahora, ¿a quién vota? Me es significativo también la situación de Andalucía, donde da empate al PP y al PSOE. Lo digo por un análisis para la motivación que decía Pedro Sánchez, o ese tipo de historias. Si en Andalucía, que es el granero de votos del PSOE, resulta que el PP y el PSOE, según la encuesta del CIS, están en una situación pareja, habrá que pensarlo. Y algo así ocurre también en el País Vasco, en ese sentido. Esos dos detalles y una cuestión más. A propósito de lo que decía él, de lo que puede incidir las ciudades como Barcelona, Madrid y tal. En las ciudades como Barcelona y Madrid, no graba a Podemos, a la coalición Podemos, la situación de que estén en gobierno, sino que les alienta. Siempre sois extraordinarios, pero ahí estáis sembrados. Venís con datos, con análisis, con información. Bueno, da gusto. Me vais a permitir avanzar, tendremos ocasión ahora en plena campaña, no hablaremos otra cosa. O quieres tú añadir algo, si César, tú en este tema no te has pronunciado, pero muy breve, para que podamos dar sorpasos nosotros también. A mí lo que más me sorprende, de verdad, es el tema de que el Partido Socialista, con su candidato a la cabeza, Pedro Sánchez, pueda llegar a perder tantos votos o tantos miles de votos como para que un partido nuevo, que encima parece ser que la financiación de sus principios no fue muy legal y que además, si echas mano de la hemeroteca, hablaban de yo soy comunista, yo soy antisistema, ahora resulta que para ganar más votos todavía a la debilidad de Pedro Sánchez, como candidato del PSOE, pues se hace socialdemócrata, ¿no? Y encima lo vende de esa forma. Entonces, bueno, pues me sorprende muchísimo que el Partido Socialista, como bien dice Nacho, un partido de historia, no coja a Pedro Sánchez, le quite del medio y le retire, pero automáticamente, porque lo que sí que tengo claro es que si esto se produce, el señor Pedro Sánchez, su amigo César, este, Julio, no sé cómo se llaman estos cuatro o cinco que salen en televisión todos los días, van a durar menos que un chupete en la puerta de un colegio. Bueno, avanzamos y ahora voy a retomar algunos temas que vosotros habéis adelantado y que vamos a recoger solo a modo de ampliación de información, porque el tiempo así lo requiere y de momento el apartado de encuestas elecciones lo tenemos que dejar. Pero con respecto al CIS, le preocupaba el apartado paro a Julián y él incluso nos adelantaba información. Pues sí, efectivamente, la preocupación por el paro según el CIS ha descendido a niveles de diciembre de 2014, creo, compañera, Vero, realizadora, tenemos imagen, tenemos pantallazo, vamos a verlo, para que puedan percibir las diferencias con respecto a periodos anteriores, en este caso a preocupaciones que se han puesto en comparativa. ¿Será porque ocho de cada diez españoles consideran mal o muy mal a la situación política que ya hasta el paro ha pasado a segundo lugar en la preocupación? Pues esto también tiene reflexión. Y queréis hablar de las alcaldesas que ya os adelantabais, Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid, ha salido en las conversaciones. ¿Has hecho tú un cálculo sobre un sueldo de 60.000 euros anuales en cuánto se quedaría? Bueno, pues ando sobre 100.000 y 101.000, porque estos son los salarios que a pesar de los anuncios y de las promesas electorales de ambas alcaldesas, de las dos capitales españolas, perciben. Estos son sus sueldos. Claro que los impuestos les van a preocupar seguro un poquito menos. Y es que, como les decíamos, mientras que Manuela Carmena aseguraba reducirse sus sueldos si llegaba finalmente al consistorio madrileño en un 50%, lejos de hacer eso, se lo ha actualizado. A razón del IPC, por tanto, 1.000 euritos más. 100.000 y 101.000 son los sueldos brutos que perciben las dos líderes. Claro que esto queda en anécdota cuando escuchamos declaraciones con respecto a un problema social tan grave como es el de la ocupación de viviendas privadas y escuchamos como Manuela Carmena, en un vídeo que les hemos emitido hace un instante, habla de la connotación cultural que tienen las ocupaciones y Ada Colau pide calma ante el caos, que total no lo es, el caos ocupa. Y una frase más en este sentido, de Manuela Carmena, la utilización de inmuebles en desuso no es una ocupación como tal. A ver, compañeros, títulos gloriosos en la actualidad municipal. Titulares, mejor. Titulares, pues que parece mentira que eso lo diga una jueza, una que ha sido jueza por lo menos. No, no digo tranquilo, que los titulares estos que te puedes expandir un poquito. No es que decir que ocupar una propiedad privada, que no es ocupación, o sea, en desuso. No, no, por eso dice, por eso dice esto. A ver, es lo que habría que decir a mucha de las gentes que quieren votar, que piensan que deben de votar o porque van a hacer lo mejor, a estos señores de Podemos que dicen que no, que no puedes tener dos viviendas o tres viviendas porque tienes que darlas. Eso solo va a decir usted a este señor que a lo mejor lleva trabajando 40 años como un descastado para poder tener su casita en la playa, su casita en la sierra y se la va a quitar usted ahora. Hombre, eso no. Bueno, y que diga eso quien ha sido jueza, de que no, eso no es una ocupación. Me va usted a perdonar, señora jueza, pero vuelva usted a la facultad y aprenda un poquito. Bueno, sencillamente que comparar una ocupación, que no vamos a decir si es un delito o no lo es, que es una figura recogida en el Código Penal, y el derecho a la vivienda está recogido en la Constitución española, que alguien con la responsabilidad política y con la trayectoria judicial que ha tenido esta buena señora lo equipare una cosa con la otra, que diga que una ocupación es un acto cultural, lo único que denota es lo perdido que están en la realidad social que tiene España. En España mucha gente tiene dos viviendas, unas están alquiladas, otras son segundas residencias. En ese sentido, yo no tengo ningún inconveniente en que alguien tenga una segunda vivienda. Ahora bien, si evidentemente existiera ese mal social de necesidad de una vivienda, para eso sí podíamos emplear las instituciones públicas. Pero es que donde ellos dicen vivir no existe. En el país en el que ellos nos quieren hacer ver que ellos gobiernan, no existe. He dicho antes sobre el tema de los desahucios. Han tenido que cerrar las oficinas de intermediación hipotecaria, me parece, o las de intermediación de desahucios, porque no son competencia y porque no iba nadie. Han tenido que cerrar en verano los comedores sociales porque no iban los niños, con tanta pobreza. Es decir, ellos venden un país que no existe. Y ahora ellos dicen que ocupar es un acto cultural. También el señor Guillermo Zapata dijo que existía, como no hacen más que inventar, el derecho a la ciudad. Bueno, basta buscarlo en internet para que eso vea cualquier persona que no es más allá de un disparate y de ocurrencias que es como están gobernando. Nos vamos a publicidad, pero es un instante tan solo. Volvemos.